Continúan sin clases los pequeños estudiantes del preescolar Santander, sede John F. Kennedy en Barranca Bermeca. La situación de su transformador y la parte eléctrica de su plantel no ha tenido solución, pese a los continuos llamados que ha realizado la comunidad educativa para Talfi. La verdad es que desde el día 23 de julio que hicimos la asamblea, se conformó una mesa de trabajo, el cual asistimos, y nos recibió el secretario de Educación que él convocó. Esa reunión se realizó en planeación municipal. Desde allí nos dirigimos hasta acá, se tuvieron algunos acuerdos como fue el poder revisar todo el cableado del preescolar, el adquirir un transformador móvil y así después adquirir, mientras se adquiere, el transformador fijo ya para la institución. Según los encargados del plantel, aseguran que los compromisos luego de insistir en la solución a la situación era recibir la visita de la Secretaría de Infraestructura, pero dicen que hasta el momento dicha visita no se ha realizado y los niños siguen sin clases. Hacer un cambio de cableado para poder así potencializar ya la parte eléctrica y poder tapar también los cables que eso nos dificulta mucho para empezar esto. Eso se quedó a hacer la semana pasada, pero estuvimos esperando infraestructura, que eran los encargados de realizar ese trabajo y no vinieron a la institución. O sea, estamos igual, desde el 17 de julio ya tres semanas. A esperas de recibir la visita desde la Secretaría de Infraestructura, pero sobre todo una pronta solución a la situación, es lo que solicitan desde el preescolar Santander, para así lograr retomar las clases y la normalidad académica en este plantel educativo.